Tienen lo que ganar, histórico, pero les voy a decir algo, que aún con toda esa ganancia de bancos, y no hay empresarios, son muy pocos, que puedan decir que les ha ido mal. Pero saben que también le ha ido muy bien al pueblo, a la mayoría del pueblo. ¿Y cómo es que se logra que le vaya bien a los de arriba y les vaya bien a los de abajo? ¿Por qué lo hemos logrado? Ahora sí me voy a ver muy tecnócrata. Les voy a hablar en la jeringonza tecnocrática, porque ya quitamos la variable corrupción. Y estoy seguro de que ahora que salga la nueva encuesta de ingresos gastos del Inegi, que se hace cada dos años, va a salir este año, la levantaron el año pasado, la levantan cada dos años. Va a reducirse la pobreza en México. Eso es lo que va a registrar la encuesta. El principal problema del país, no lo olvidemos, y esto es lo que se está demostrando, es la corrupción. Eso era lo que nos impedía avanzar, era lo que daba al traste con todo. Porque además la corrupción tiene que ver con la extravagancia, con lo improductivo, con el lujo barato. No tiene ese dinero sustraído de manera ilegal, un destino que permita beneficios. ¿Qué es lo que hacen estos corruptos? Comprarse coches de lujo. ¿A dónde producen esos coches de lujo? Pues no hay en las plantas automotrices de México. Por lo general son importados. O sea, ¿dónde están los beneficios? Las motos esas, que cada quien tiene sus gustos, son muy bonitas. Y además, las pueden comprar. ¿Quién es? No roban el presupuesto público. Quienes con esfuerzo, trabajo, de conformidad con la ley, tienen un patrimonio. Pero por lo general el político corrupto es una lacra. socialmente hablando. Porque es pura extravagancia. un empresario invierte, corre riesgos de empleo. pero un político corrupto. Además, terminan llevándose el dinero a otras partes, los paraísos fiscales. ¿Ustedes creen que siempre están usando sus departamentos en Miami o en Nueva York? No. Pues en Europa, si acaso los usan cada 15 días, un mes, los mantienen cerrados con sus cuidadores, pagando mantenimiento. una economía completamente improductiva. Improductiva. Por eso nos está funcionando el modelo, el humanismo mexicano. ¿Se robaban? Pues hemos ahorrado, yo calculo que como dos, de dos a tres billones. ¿Y no es el número que se robó? No, porque sí. En un informe hice una cuenta. Pero pues es muchísimo, porque no sólo era lo que se robaba, sino los lujos. Aquí está muy claro, lo repito, cuando llegamos en el 2018, el presupuesto de la presidencia eran tres mil seiscientos millones de pesos. Tres mil seiscientos millones de pesos. Y el año pasado se ejercieron quinientos millones. Y eso, pues nada más, imagínense en Pemex, que la mitad del presupuesto de Pemex durante el periodo neoliberal se destinaba a explorar y a perforar pozos en el norte y en aguas profundas donde no hay petróleo. Y si hay, cuesta muchísimo extraerlo. Cuando el petróleo, pues todos sabemos, está en el sureste, en tierra, en aguas someras, ya Tabasco después de veinte años, volvió a ser el principal productor de petróleo del país. ¿Y cuánto nos cuesta sacar el petróleo en Tabasco? A razón de seis, ocho dólares por barril. ¿Cuánto cuesta extraer un barril de petróleo en el norte? Veinte, veinticinco dólares promedio. Entonces, uno dice, ¿pero no eran buenos técnicos que no lo sabían? Claro que sí. Pues es elemental. Es de juicio práctico. Entonces, ¿por qué actúan de esa manera? Ah, porque no les importaba extraer petróleo. lo que les importaba era robar. Entonces, daban los contratos y se obtuviera o no se obtuviera petróleo. Ellos ganaban. Un caso así clarísimo fue cuando le concesionan a Repsol la cuenca de Burgos porque supuestamente iban a extraer más gas que el que extraía Pemex. Esto lo hizo Calderón. Y les empiezan a dar contratos pero de miles de millones de dólares. se llevan todo el dinero de los contratos y no hay más gas que el que extraía Pemex antes. Y hacen así se cancela el contrato y se llevan todo. si entonces eso es lo que quieren que regrese si lo que yo sé es que tienen cuentas en la bolsa valores. Sí especulan no se entregaron 110 contratos imagínense el engaño la mentira de que con la llamada reforma energética y no ofrecido disculpas sobre todo los promotores articulistas expertos medios de información bueno hasta hasta me dio un infarto pues por eso porque ya les expliqué estábamos parando esa reforma llamamos a la movilización y llenamos el Zócalo dos tres veces en contra de esa reforma de la privatización del petróleo de la entrega de bloques del territorio a empresas particulares para llevarse el petróleo mediante un mecanismo de utilidad compartida contratos que eran violatorios de la constitución en su espíritu y su letra original esto lo contempló en una reforma tanto del presidente después de la expropiación Adolfo Ruiz Cortines como el presidente López Mateos con Ruiz Cortines se hace una reforma al 27 y se dice en materia de petróleo no se van a permitir convenios porque decían decía el 27 que se podían permitir o no estaba claro si se podían permitir convenios y contratos entonces don Adolfo dice no van a haber convenios porque ya habíamos entregado todo el litoral del Golfo después de la expropiación con los llamados contratos riesgos a empresas extranjeras imagínense nos salvamos de milagro porque se cancelan esos contratos riesgos con Díaz Ordaz estando don Jesús Reyes Ceroles el director de Pemex se cancelan y a los tres años cinco años se encuentra el yacimiento de Cantarell pero ya era de nuevo de la nación y ese ese yacimiento estaba en los contratos riesgos entregados a empresas extranjeras petroleras bueno después de que hace esa modificación constitucional don Adolfo los Cortines viene López Mateos y dice no se permite en materia de petróleos ni contratos ni concesiones ni contratos entonces llevan a cabo la reforma que traen hasta abogados del extranjero para amarrar todo con transitorios a la constitución y se entregan los bloques entregan 110 contratos de estos y empiezan a decir que si incrementar la producción petrolera creo que en 2 3 millones de barriles diarios con la reforma energética entregan los contratos y lo que tú dices no invierten empiezan a vender las acciones y ponen en el mercado financiero las concesiones para especular y de los 110 contratos hay como 3 en donde se invirtió y en donde están explorando pero están extrayendo han pasado 6 años ya 8 como 20 mil barriles diarios no me voy a meter porque es lo mismo de la reforma al poder judicial imagínense no claro que podrían cancelarse porque incumplieron no invirtieron pero no como afortunadamente el pueblo de México dijo basta y se inició la cuarta transformación no les dio tiempo de entregarlo todo porque quedó pendiente fíjense que iban a entregar el litoral de Yucatán y de Quintana Roo toda la zona turística pero ya no les dio tiempo como tampoco les dio tiempo de poner a todos sus empleados en los órganos reguladores en la CREI en la Comisión de Hidrocarburos entonces afortunadamente tuvimos la posibilidad de hacer nosotros las propuestas y quienes están ahí mayoritariamente son patriotas no mercenarios entonces no les dio tiempo de robárselo todo además era mucho lo que tenía la nación bastante cuando iba yo a entrar a la presidencia me dijo un famoso político del régimen y cómo le van a hacer con lo que nos dejaron con eso porque en el caso del petróleo llegaron a quedarse con el 20% del potencial y el 80% no lo entregaron porque ya no seguimos con las llamadas rondas y por qué pude decir ya no vamos vamos a seguir privatizando o entregando áreas petroleras porque desde las primeras reuniones les dije inviertan produzcan desarrollen ya los campos que tienen y si invierten y producen y desarrollan los campos petroleros que ya les fueron otorgados entonces si pensamos en la posibilidad de hacer una convocatoria nueva pero como no invirtieron nada nada porque todo fue pura especulación entonces pues ¿para qué cancelo? no este capaz que me vayan a acusar allá a la Casa Blanca entonces pero es muy interesante esto la corrupción no es una pandemia es una peste y la posibilidad que tiene México de salir adelante depende básicamente de no permitir la corrupción pero todo esto de García Luna que es todo es corrupción es dinero y eso fue lo que arruinó por completo no al país porque a México lo salva a su gente sus culturas pero sí al llamado modelo neoliberal ya ni se habla de eso algunos ahí que lo siguen aplicando en el mundo pero les va muy mal muy mal las llamadas reformas estructurales adelante adelante gracias 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 Gracias.